Muy buenas tardes para todos, feliz jueves y bienvenidos a Zoom de Noticias. Comenzamos aquí en la pantalla de Canal 4 a viajar por el mundo con las historias y las noticias destacadas. Y empezamos yendo a la República Argentina, precisamente a la región del Chaco, porque se logró recuperar aquí la presencia del ciervo de los pantanos, el mayor espécimen de Sudamérica que en esta zona estaba extinto hace más de un siglo. Luego de casi un siglo extinto en la provincia argentina del Chaco, al norte del país, se recupera la presencia en la región del llamado ciervo de los pantanos, el cual es considerado como el mayor de Sudamérica. Brisa y Alfonso son los dos primeros ejemplares que llegaron al Parque Nacional El Impenetrable, a donde se espera que arriben más de estos animales para reestablecer su presencia en el lugar. Dice la Fundación Rewilding Argentina, una de las responsables del regreso del ciervo a su hábitat natural, que esto potenciara las actividades de turismo de naturaleza que ellas están desarrollando en la región. La combinación de la caza, los avances agropecuarios y las enfermedades importadas por el ganado provocaron la extinción del ciervo de los pantanos en dicha zona. No obstante, gracias a las acciones de conservación realizadas en el Parque Iberá, la población del mamífero aumentó considerablemente a unos 10.000 ejemplares, solo en los pantanos de Corrientes. Esto permitió el traslado de algunos, como Brisa y Alfonso, a las zonas donde el ciervo había desaparecido. En el siglo XVI, las tapadas limeñas eran mujeres que se cubrían de pies a cabeza para ir por la calle y se sentían libres en una época llena de restricciones en su país. Las autoridades locales buscan recuperar estos personajes, ya que se celebra el aniversario número 487 de Lima, la capital peruana. Así lucían en el siglo XVI las tapadas limeñas, mujeres que sorprendieron al mundo con la libertad que les daba ir cubiertas por completo en aquella época llena de restricciones. Con el tiempo, las tapadas se convirtieron en todo un símbolo de la capital peruana, que ahora las recuerda a propósito de su 487 aniversario, Martín Bogdanovic, gestor de ProLima, organismo de promoción turística de la capital que impulsa una recuperación de este personaje histórico, explicó... En el marco de esta recuperación del centro histórico, hemos traído a las tapadas, que son unos personajes fantásticos que habitaron nuestras calles desde la misma fundación de la ciudad en el siglo XVI hasta fines del siglo XIX. Por eso, a través del concurso denominado de Salla y Manto, que arrancó el pasado octubre, las calles del centro de Lima están llenas de estatuas de tapadas, según la visión de distintos artistas peruanos. Esta costumbre que estaba arraigada y era transversal a la condición social de las mujeres, pues se tapaban marquesas y condesas, pero también sus esclavas, las mujeres ancianas, adultas y niñas, les permitía a todas ellas el anonimato para acudir a espacios sociales sin ser reconocidas ni juzgadas. Pero este exceso de libertades no gustaba a la iglesia, que intentó prohibir sin éxito esta costumbre durante sus más de tres siglos de historia, llegando incluso a la excomunión. Sin embargo, no fue la iglesia quien acabó con la costumbre, sino las modas francesas e inglesas que cada vez atraían más a las mujeres limeñas, hasta el punto que a mediados del siglo XIX, solo las mujeres de clases bajas se cubrían. Lima fue fundada por el conquistador español Fernando Pizarro el 18 de enero de 1535, con el nombre de Ciudad de los Reyes, en un verde valle habitado por población indígena y sustituyendo a Jauja como capital del virreinato. Cientos de nicaragüenses desbordaron las calles este miércoles para celebrar y bailar el toro huaco, una antigua y tradicional danza que refleja la picardía, el ingenio y la rebeldía de los nicaragüenses para sobrevivir en la época colonial. Así lucieron este miércoles las calles de la sureña ciudad de Diriamba durante la celebración del baile del toro huaco, una tradicional danza de más de 300 años de antigüedad que refleja la picardía, el ingenio y rebeldía de los nicaragüenses para sobrevivir en la época colonial. Como todos los años, las danzas del huehuense y el toro huaco acapararon la atención de los presentes, la mayoría turistas, que acuden al inicio de las fiestas patronales en honor de San Sebastián, que culmina a finales de mes y que incluye corridas de toros, celebraciones populares, misas, dianas, procesiones, bailes y jolgorio. Las coloridas vestimentas de los bailarines que usan máscaras simulando ser conquistadores europeos o burros, se llevaron las miradas. Como es tradición, la imagen de San Sebastián recorrió las calles de la ciudad, escoltado por un mar de gente que danzaba al son de una flauta, un tambor y un violín, mientras que otros cumplían de rodillas promesas. Abrimos el capítulo musical. El boricua Lunay, conocido reggaetonero y también del mundo del trap, con sus canciones Soltera y Todo o Nada, llegó a Quito para comenzar su gira promocional en distintos países de Latinoamérica. El reggaetonero puertorriqueño Lunay, de visita promocional en Ecuador, avisa a sus seguidores que se preparen para su gira por Latinoamérica, en la que presentará sus últimos éxitos, que lo han consagrado como artista emergente en 2021. Así que le digo a los fanáticos de Latinoamérica, Estados Unidos, que estén ready para bailar y cantar conmigo todos los temas. De momento es una primera toma de contacto del artista urbano boricua con Ecuador, donde ya ha podido ver el cariño de los fanáticos que lo siguen y a los que espera poder pronto brindar su música, después de haber participado el año pasado en el proyecto de YouTube, Artists on the Rise, Artista Emergente. Apodado también como El Niño, apelativo que da nombre a su segundo álbum de estudio, Lunay explica que en el disco quiso dejar todas las etapas de niño y adolescencia al mundo entero, antes de valorarlo como una pieza de colección. Pues mira, ha sido un camino de mucho sueño, de mucha fe. Yo empecé en la escuela a soñar con esto a los 14 años y ya pues lanzando mis videos, lanzando todo mi talento, ya la gente podía ver lo que yo daba y pues así me fui regando. Y nada, romper a darle buena música y buena vibra a todo el mundo, un ratito ya disponible. Lunay se ha posicionado entre los favoritos del género con cifras de más de 650 millones de descargas en Spotify y 43 millones de oyentes en 178 países. El Artista cuenta actualmente con más de 10.2 millones de seguidores en Instagram, más de 1.9 en Facebook y en TikTok suma más de 3.5 millones de followers. Un momento de hacer una pausa aquí en Zoom de Noticias. Quédense porque aún hay muchas historias para compartir con ustedes. En estos minutos aprovechamos a pedirles que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Zoom de Noticias 4. Allí compartimos a diario nuestras fotos, nuestros contenidos destacados del programa y también estamos leyendo todos sus comentarios, así que les agradecemos por escribirnos a diario en nuestras fotos. Arroba Zoom de Noticias 4, ustedes nos siguen en nuestra cuenta. Nosotros hacemos una pausa, pero quédense allí que volvemos enseguida. Estamos de vuelta aquí en Zoom de Noticias, recorriendo el mundo por la pantalla de Canal 4. Muchas gracias por estar del otro lado. Momento de recibir a Marcelo Irachet. Nos trae un destacado de las noticias centrales de Telenoche. Adelante, Marce. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes para todos. Y para el comienzo, a modo de titular simplemente, otra ola de calor comienza hoy, va hasta el próximo domingo. Además, le vamos a estar contando en qué zonas del país, no es para todo el territorio nacional. Y por si fuera poco, hay alerta naranja y amarilla por vientos y tormentas fuertes, también para parte importante del Uruguay. Los detalles van a estar en algunos minutos más en la edición central de Telenoche. Esto llevó a que la Intendencia de Montevideo resolviera finalmente iniciar el carnaval. Esta noche se realiza el desfile inaugural, diferente, con muchos protocolos, con muchos requisitos, no solamente para los participantes, los integrantes de los conjuntos, sino también para los asistentes. Vamos a estar en vivo con todo eso, no solamente lo vinculado a la fiesta, sino también para los cuidados que hay que tener a efectos de evitar que se transmita el virus. La situación no es tan clara en el interior del país. Hoy hubo congreso de intendentes. Por ejemplo, les contamos que siguen las suspensiones y reprogramaciones de diferentes actividades, entre ellas las del carnaval, en varios departamentos. Ahora, por ejemplo, se sumó el de Canelones. Los detalles los vamos a tener en Telenoche. Otro de los asuntos que nos va a ocupar hoy. Ustedes recuerdan la situación que se ha venido dando por este cuello de botella con los certificados médicos a raíz del crecimiento de los casos. Bueno, Telenoche está en condiciones de adelantar que en breve se va a poner en práctica un mecanismo para gestionar estas certificaciones médicas con la aplicación coronavirus UI. Se está tratando de ultimar los detalles. Esto va a facilitar en gran medida el trabajo, no solamente de los técnicos, de los médicos, sino por sobre todo la de los usuarios que necesitan estos certificados. Además, en el tema de vacunación, hoy comenzó en las ferias, fue en Piedras Blancas, para mañana se prevé en manga, pero fue tan alta la demanda, se prevían unas 300 dosis que se agotaron sobre el mediodía, y eso que la vacunación iba hasta las 2 de la tarde, que para la próxima jornada la Intendencia habrá disponer de dosis adicionales para cuando visite la Feria de Manga. Además, les vamos a estar contando detalles qué fue lo que pasó anoche con este apagón o guineada, según los barrios, que afectó gran parte del territorio nacional, principalmente cerca de 86 mil clientes en Montevideo y Canelones, pero también tuvo esa especie de guinio en todo el país. Llegó hasta Colonia, lo que provocó la caída de la iluminación en el partido que se estaba jugando ahí, la explicación que dio Ute a través de un comunicado. En cuanto al tema del fútbol, decirle que, bueno, por un lado, lo más novedoso en Nacional es que llegó hoy el Colo Ramírez, que se puso la camiseta y que va a estar integrando el equipo superior, algo en esta temporada, mientras Peñarol está por definir la incorporación de un zaguero luego de la sorpresiva ida de Gary Cajelmacher. Además, por supuesto, habrán otras informaciones de tono deportivo, como por ejemplo, qué puede llegar a pasar con la final de la Supercopa, esta que tiene que disputar Peñarol y Plaza Colonia, fijada para el domingo 30. Bueno, en Durazno, que era donde estaba previsto, no se va a hacer porque las actividades allí se están suspendiendo mucho a raíz de la cantidad de casos positivos de COVID-19. Y en el panorama internacional, entre otros asuntos, vamos a destacar lo siguiente. Un informe de especialistas en la Iglesia Católica Alemana. Estamos hablando de abusos sexuales de menores, esencialmente varones. Fueron casi 500, 497 para ser más específicos. Involucra a 173 sacerdotes. El Vaticano tomó carta en el asunto. Entre los sacerdotes investigados está el Papa Emérito Benedicto XVI que estamos viendo en pantalla. Con todo esto y mucho más los esperamos en un rato. En la edición central de Trenoche, Jimena, ahora tiene más Zoom de noticias. Le agradecemos a Marcelo con este adelanto y seguimos compartiendo noticias del mundo. Raros leopardos de nieve fueron avistados en la ciudad china de Naku, en la región autónoma de Tíbet, en este 2021 que pasó. Compartimos con ustedes estas increíbles imágenes. Hay leopardos de las nieves en la zona de Nachú, en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, según ha sido registrado por el plan de monitoreo durante el año pasado, informó la Oficina Forestal y de Pastizales de Nachú. Ubicado en el norte de Tíbet, Nachú está dominado por ecosistemas de praderas y pastizales alpinos. Con el fin de obtener una mejor comprensión de la escala de la población y la distribución del leopardo de las nieves, la oficina local colaboró con el Centro de Conservación de la Naturaleza, Shang Shui, para implementar un proyecto de observación de un año de leopardos de las nieves en toda la ciudad. Los investigadores recuperaron las 140 cámaras infrarrojas en diciembre de 2021, las cuales registraron imágenes de más de 100 actividades independientes de leopardos de las nieves, lo que indica que Nachú es un área de hábitat importante para esta rara especie. Las cámaras han detectado seis tipos de especies protegidas de primera clase del país, como son el leopardo de las nieves, el chacal, el kian, el ciervo almizclero alpino, el goral rojo y el ciervo de hocico blanco, así como 13 tipos de especies protegidas nacionales de segunda clase. Momento de viajar hasta Madrid. La Feria Internacional del Turismo de este año cuenta con más presencia que el año pasado y Latinoamérica tiene una gran representación allí. Viajamos para conocerla. Casi 7.000 empresas y 107 países acuden hasta el próximo domingo a la 42 edición de Fitur en Madrid. Con República Dominicana como país socio, la Feria de Turismo Internacional apuesta de nuevo por la presencialidad para lanzar un mensaje de recuperación en el sector. Reyes Maroto, ministra española de Turismo. Es una manera también de mostrar al mundo que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad y de que desde España, con los índices de vacunación que tenemos tan elevados, podemos efectivamente trasladar que la economía se mueve cuando también el turismo se mueve. Como ya es tradicional, los reyes Felipe VI y Leticia inauguraron la feria e hicieron un amplio recorrido por el recinto. Entre los asistentes, una amplia representación latinoamericana y de las distintas regiones de España, con un anhelo en común. Queremos que este 2022 sea el año de la recuperación del 100% de lo perdido con la pandemia, lo perdido con respecto al 2019, y que además sigamos creciendo. Aunque Fitur aún está lejos de alcanzar el volumen de asistentes pre-COVID de 250.000, se prevé que unos 90.000 visitantes, 60.000 de ellos profesionales del sector, acudan a la feria, cumpliendo estrictas medidas sanitarias. Artistas de nueve países van a participar de la edición número 37 de Jazz Plaza, un evento que se desarrolla en Cuba, que se transmitirá en vivo y también por las plataformas, y se llevará a cabo del 18 al 23 de enero. El pianista y compositor cubano Nachito Herrera y el saxofonista jamaiquino Bobby Carcacés dieron apertura este martes en la noche a la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza, que se celebra en La Habana. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional fue el escenario donde Herrera puso en marcha esta tradicional cita de la capital junto a la Orquesta Habana Jazz, con la que interpretó temas como Estela by Starlight, y un popurrí de Cha Cha Cha, Guaguancó para Chano, y West Side Latin Jazz. Posteriormente, Carcacés y la Big Band Afro Jazz exhibieron su del blues a la timba de la timbal jazz con un repaso de sus clásicos y varios estándares. A la cita celebrada siguiendo medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19, acudieron otros nombres propios del jazz en la isla, como César Pupi Pedroso, Dagoberto González, Frank Fernández, Tomás Ramos y Juan Carlos Villega, entre otros. En media docena de escenarios habaneros se esperan hasta este domingo conciertos de músicos como Rey Lema, Laurente Wilde, Carlos Sarduy y Alain Pérez, entre muchos otros. En el ámbito internacional destacan los nombres del holandés Mike del Ferro, el sueco Jacob Carl Anders, el argentino Javier Mazoletti, el español Francisco Armas, la belga Maribel y el eslovaco Radovan Tariska. Seguimos recorriendo el mundo y atención a esta noticia que llega de Holanda. Decenas de museos y lugares para conciertos se han transformado temporalmente en peluquerías a modo de protesta por las restricciones sanitarias que se han impuesto en el sector cultural. Una protesta peculiar en Países Bajos contra las restricciones impuestas al sector cultural a causa de la pandemia de COVID-19. Hoy, por gran excepción, tenemos un salón de manicura detrás de mí y tenemos un peluquero. Con cortes de cabello y manicura a sus visitantes, el sector cultural denunció como injusto el tener que estar cerrado, pese a que las restricciones fueron levantadas la semana pasada para los almacenes, las profesiones de contacto e incluso el trabajo sexual. En este país, nuestro gobierno ha dicho que los salones de manicura, barberías, peluquerías y gimnasios pueden abrir, pero el sector cultural está cerrado. Y queremos dejar claro que la visita a un museo es una visita segura y que debemos estar abiertos. Las autoridades enviaron advertencias a algunos de los 70 sitios que participaron en la acción durante el día. La alcaldesa me llamó anoche y me dijo que no permitiría esto. Esperamos recibir una advertencia en algún momento después de la cual tendremos que cerrar, pero queríamos aclarar este punto, así que aquí estamos. Desde luego, soy pro vacunas y también soy pro cultura, por eso estoy aquí. Decenas de museos y lugares para conciertos se sumaron a las acciones de desobediencia civil cansados de las medidas anti-COVID de Países Bajos, uno de los más estrictos de Europa. Nos vamos hasta las costas de Tahití. Allí, una misión científica con apoyo de la UNESCO ha descubierto uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo que se encuentran sanos. Vamos a conocerlo. Una misión científica apoyada por la UNESCO ha descubierto frente a las costas de Tahití, en la Polinesia francesa, uno de los mayores arrecifes de coral sanos del mundo. El hallazgo de este arrecife es muy valioso por sus grandes dimensiones, de 3 kilómetros de largo y entre 30 y 60 metros de ancho. También por el estado original de los corales en forma de rosas que alcanzan los 2 metros de diámetro. Hasta ahora, la gran mayoría de los arrecifes de coral conocidos se encuentran a una profundidad de hasta 25 metros, por lo que este es un descubrimiento muy inusual, ya que es muy probable que haya arrecifes de gran tamaño a más de 30 metros de profundidad en la zona crepuscular del océano que desconocemos. La directora general de la UNESCO destacó que este notable descubrimiento en Tahití demuestra el increíble trabajo de los científicos, que amplían nuestros conocimientos sobre lo que hay debajo. El proyecto, dirigido por el fotógrafo explorador Alexis Rosenfeld, se enmarca dentro del planteamiento global de la UNESCO de cartografiar los océanos. Y aunque la Polinesia francesa sufrió un importante evento de blanqueamiento de corales en 2019, este arrecife no parece haber sido afectado de forma significativa. Y aquí en ediciones anteriores de Zoom de Noticias hemos conocido los robots de compañía que son famosos en Japón. Bueno, una modista nipona ahora crea vestidos de gala para que los puedan utilizar estos robots en eventos tales como bodas, aniversarios y otras ceremonias. Esta es la colección de moda creada en Japón para vestir a robots para ocasiones especiales como bodas, aniversarios y otras ceremonias. La compañía GrooveX, junto con la diseñadora nipona Yumi Katsura, crearon conjuntamente a Lobot, un robot emocional que busca despertar los sentimientos del amor. Con él, la empresa quiere contribuir a mitigar el problema de la soledad en la sociedad japonesa. Lobot se vende en parejas de dos unidades y es uno de los últimos autómatas mascotas o de compañía que ha salido en el mercado en Japón. Estos robots tienen ahora una línea propia de prendas diseñada para poderlo llevar a eventos como bodas, aniversarios nupciales o ceremonias escolares. Una obra de Yumi Katsura, una de las modistas nupciales más conocidas del país asiático. La colección de pequeñas prendas es la primera de este tipo e incluye motivos florales, perlas y pajaritas negras. Cada prenda cuesta unos 585 dólares, mientras que el precio de cada robot asciende a algo más de 3.000 dólares, más gastos mensuales de mantenimiento que rondan los 148 dólares. El pequeño autómata cuenta con capacidades para interaccionar similares a las de un bebé o una mascota y está equipado con ruedas para moverse de forma autónoma. ¿Cómo sería la vida en Marte? Si se lo preguntaron alguna vez, lo están explicando en China, en una base espacial educativa que fue abierta para todo público. Así podría ser la vida en Marte. Pero no hay astronautas ni hombrecillos verdes, sino adolescentes. Una impresionante base espacial educativa fue abierta al público en un remoto lugar del desierto de Gobi, en China. El entorno que proporcionamos estimula la determinación de los jóvenes de ser valientes y explorar. También les permite entender las dificultades de ser astronauta. Otra cosa para ellos es que a través de esta experiencia de simulación pueden apreciar la vida en la Tierra. La base está instalada en la provincia de Gansu con depuradas líneas futuristas. Tiene una cúpula de color plata y nueve módulos que albergan viviendas, una sala de control, un invernadero y una cabina de descompresión. El programa ha recibido la ayuda del Centro de Astronautas de China y de una sociedad de producción audiovisual pública. La base está específicamente destinada a popularizar entre los jóvenes los conocimientos espaciales, pero también pretende recibir a turistas. Creo que las estrellas en el cielo nocturno son muy hermosas y misteriosas. La escuela también realizó una conferencia espacial en la que invitó a los astronautas. Ellos hablaron sobre sus operaciones y su vida en el espacio. Y realmente me dieron ganas de ser astronauta. La inauguración se produce cuando China revierte poco a poco su retraso respecto a Estados Unidos y Rusia en materia de exploración espacial. El gigante asiático espera enviar un día un hombre a la luna y prevé enviar el año próximo un vehículo teleguiado al verdadero planeta rojo. Momento de ir a la ciudad holandesa de Utrecht, que está a punto de convertirse en un paraíso para los ciclistas, apuntando a un futuro más verde. Ya sean jóvenes, mayores, deportistas o no, los habitantes de Utrecht tienen una cosa en común, las bicicletas. Estas calles, que fueron diseñadas para coches, ahora ponen a los ciclistas en el centro. Una infraestructura que da todo el protagonismo a las personas. Tengan cuidado, aquí hay mucho tráfico. En realidad, esta es una especie de autopista para bicicletas en Países Bajos. La ciudad neerlandesa se acaba de gastar 30 millones de euros y ha pasado cinco años construyendo el mayor aparcamiento para bicicletas del mundo. Tiene espacio para 12.500 bicicletas. Según la famosa alcaldesa Sharon Deixma, convertir la ciudad en un infierno para los automóviles y en un paraíso para los ciclistas ha calado bien entre sus habitantes. Las personas con discapacidad tienen un estatus especial. De hecho, desde hace ya mucho tiempo, estamos encantados con el cambio en nuestra forma de comportarnos. Esto también se ve en el pleno de nuestro ayuntamiento. Varios partidos verdes y que apuestan por el desarrollo sostenible tienen muchos regidores. Aunque Utrecht sea un municipio pionero para las bicicletas, es un caso excepcional y surge la duda sobre cómo trasladar este modelo sostenible a ciudades y pueblos de toda Europa, especialmente al mundo rural, donde viven uno de cada tres europeos. Abriendo camino, mostrando que se puede, que hace que los ciudadanos no solo sean más saludables, sino también más felices. Tienes menos atascos, aunque tenemos algunos atascos con las bicis, por lo que intentamos conseguir más espacio para las bicis que tenemos en este momento. Y este es un proceso que dura años. Evidentemente, eso no se hace de un día para otro. Sharon Dexma plantea seguir haciendo Utrecht más verde e invirtiendo en las personas, no en los coches. Atención a los amantes de las aves. Un búho nival ha estado caminando y paseando por las calles de Washington durante la última semana y esto ha despertado, por supuesto, la atención de muchos curiosos. Cae la noche en Washington y decenas de curiosos quedan atentos al cielo. Con binoculares y cámaras observan a un ave rapaz del Ártico, de suntuoso plumaje blanco, parada en lo alto de una estatua cerca del Capitolio. Hace días que circula el rumor de que un búho nival ha llegado a la ciudad. Es increíble, soy observadora de pájaros hace mucho tiempo y es la primera vez que veo un búho nival. Va para mi lista ahora. Debido al plumaje que mezcla gris y blanco, se cree que se trata de un búho joven. En lo alto de la estatua mira con sus ojos amarillos a través de la explanada en busca de presas. El animal se alimenta principalmente de roedores. El búho nival normalmente habita en las áreas árticas del polo norte en verano y la mayoría de las aves migran hacia el sur durante el invierno. Por lo general, los animales se establecen en la frontera americana con Canadá. Los expertos han comparado la presencia del ave en una región tan sureña con tener un oso polar caminando por un vecindario urbano. Y nos vamos en Zoom de Noticias. Nos despedimos de esta edición de hoy, pero antes queremos hablar de Bansky. Este artista callejero que despierta pasiones en el mundo. En una exposición inmersiva en Miami se están viendo obras originales y también otras sorpresas. Les compartimos este informe y es momento de despedirme. Un gusto pasar este jueves recorriendo el mundo con Zoom de Noticias en la pantalla de Canal 4 y nos reencontramos mañana a las 18.30. Que estén bien. El talento de Bansky, el enigmático, provocador y rebelde artista británico del graffiti, reluce en una exposición en Miami que combina la experiencia inmersiva junto a obras originales, reproducciones y sorpresas como una estación de metro por la que no pasan trenes, sino piezas de videoarte. Bansky es un artista tan popular por las impactantes imágenes que crea en sus obras como desconocido en lo que se refiere a su persona, pues mantiene un halo de misterio sobre su identidad. El mensaje en contra de la guerra y las armas es uno de los temas recurrentes de Bansky. Está representado en imágenes de palomas de la paz con chaleco antibalas y tanques en fila de un hombre que publicita ventas con descuento o niños de la mano sobre un arsenal. La exposición abre y cierra con dos frases de Bansky impresas en las paredes. El arte debe consolar a los perturbados y perturbar a los cómodos. Y una pared es un arma potente, una de las peores cosas con las que puedes golpear a alguien. Y una pared es un arma potente, una de las peores cosas con las que puedes golpear a alguien.